Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Hoy no más, oigan nada más ¿Quién no disfrutó de esta canción de este señor José Alfredo Jiménez? Que aquí nos falta un tequila, ¿eh? O sea, ahorita saquen el tequila, el mezcal y que siguen disfrutando todavía Oye, Pedro, dicen que recordar es volver a vivir, es volver a sentir, es volver a emocionarte Y es volver a recordar a uno de los, como dije al principio del programa Uno de los mejores cantautores que México ha dado Es el señor José Alfredo Jiménez Y que a través de un espectáculo que este sábado en palco Van a poder disfrutar de la mano de grandes artistas Y de algo increíble que va a estar en el escenario Y que se va a hacer a través de los ojos de José Alfredo Jiménez Medel Nada más y nada menos que su hijo ¿Cómo estás, José Alfredo? Muy contento de estar aquí con ustedes, Pedro Miriam Miriam, perdón, perdón Muy contento de estar aquí con ustedes Y que me den la oportunidad de platicar con todos su auditorio Sobre pues este regreso a la Perla Tapatía Con este gran espectáculo que ya es internacional Porque en enero cuando terminó la función Palco me solicitó otra fecha Y por cuestiones de compromisos de palco Y también que nosotros ya teníamos Pues hasta hoy la pudimos cuadrar el regreso En este Inter pues tengo el gusto de compartir con tu auditorio Que ya hemos visitado Sudamérica Fuimos a Colombia, estuvimos en Bogotá En el Royal Center Con un lleno absoluto La gente se quedó afuera Y pues nos fue también que ya tenemos fechas para regresar en febrero Regresamos a Pereira, a Medellín También visitamos la Unión Americana Ya estuvimos en Dallas, Texas En Laredo, Texas Y hemos estado ya también aquí en la República Mexicana Recorriendo Guanajuato, Tamaulipas Estuvimos en el Lunario del Auditorio Nacional En fin, hemos andado por todos lados Pero hoy la invitación que le vengo a hacer a su auditorio Es que nos acompañen el próximo sábado 24 de noviembre En Palco, Palacio de la Cultura y los Congresos Frente a Torpo Mágico, no tiene pierde Boletos en taquilla, ticket más Y aquí tenemos boletos, ¿eh? Aquí la gente está participando, ya estamos regalando Les traje aquí para regalar con el auditorio Y lleguen temprano La gente que no conoce Palco De verdad tiene que conocer ese teatro Yo que he tenido la oportunidad De estar en diferentes foros Créanme, Palco no le pide nada Absolutamente a ningún centro de espectáculos En ningún teatro Es un lugar bellísimo Que vale la pena llegar temprano Porque aparte vamos a tener degustación de tequila Galindo Y lleguen, tómense un tequilita Paseen por el lobby del palco Que es hermoso Y disfruten la función Porque así fue mi padre Más que ver un show Más que ver un espectáculo Es una experiencia Es una experiencia donde ustedes se van a divertir Se van a sorprender Se van a emocionar Y se van a reencontrar Con su propio padre ¿Cómo es este espectáculo, José Alfredo? Porque platicamos ahorita fuera del aire Porque yo te decía Bueno, no es un homenaje Es llevar de la mano al auditorio A través de las vivencias De conocer a tu padre No solamente como un compositor O un cantautor Sino cómo fue con sus amigos Cómo fue con su familia ¿Quién era él? Ya no personal Mira, es conocer la parte humana de José Alfredo Jiménez Exactamente Y lo interesante es que no es la familia No es el hijo Porque al final de cuentas Y con toda la honestidad Uno qué puede decir de su propio padre Aquí lo interesante es que son los amigos de él Los que compartieron un pedazo de su vida Y quienes nos van diciendo Y nos van describiendo la personalidad de él Cada una de estas grandes estrellas Que nos narran su encuentro en la vida con papá Hay un detrás o un porqué De algunas de las grandes de las canciones de mi papá Y las canciones se van sucediendo A través de que suceden estas historias Durante la puesta en escena Para esto, pues obviamente No podríamos disfrutarlas Si no fuera con el marco musical De la música de mi padre Y para ello me acompaña El mariachi monumental de mi tierra Bajo la dirección del maestro Carlos Fuentes Jr En la voz femenina Mirna Lozano En la voz masculina Luis Alfredo Jiménez Y todos bajo la dirección de Carla Rebeca Jiménez Es una experiencia donde La gente va a descubrir A un José Jorge Jiménez que no conoce Incluso mi propio padre Da testimonio de sí mismo en el show ¿Cuánto es la duración de esta experiencia Que vamos a vivir? El show dura dos horas No tiene cortes, no hay intermedio Es corrido Pero es un show súper dinámico La gente sale llorando Nos estás comentando De verdad, no es exageración Pero me acabas de quemar el negocio Porque yo siempre tengo cuatro chavitos Vendiendo Kleenex a la salida La gente va a llevar su pañuelo Oye, pero qué increíble Te preguntaba que cuántas canciones más o menos Son las que vamos a poder disfrutar en el show Porque me imagino que tu papá A lo largo de su vida Tuvo, bueno, muchísimas canciones Obvio no se pueden poner todas Pero como las más representativas Y que me imagino que te reclaman Porque les hacen falta, ¿no? Claro, fíjate que estamos utilizando Alrededor de 60 temas de mi padre Entre fragmentos, fondos musicales Canciones completas Secuencias musicales Y sí, como tú dices Es imposible en dos horas Mostrar toda la obra de mi padre Y aún así la gente me dice ¿Y por qué no pusiste esto o cuál? El problema con José Afro Jiménez No es cuál pongo Es cuál voy a quitar Exacto Pero fíjate que el proyecto No elegí yo las canciones al azar El proyecto las eligió Por sí solo El proyecto es algo que cobró vida Porque es una investigación De más de 20 años personal Donde yo queriendo descubrir Quién había sido mi padre Como ser humano ¿Tú eres el más chico de tus hermanos? Yo soy el más chico de mis hermanos Aunque me veas muy amulado No Te pregunto porque Porque pelo en los ojotes, amigos Que ya Ya me acomplejó Para ubicación ahí En el tema de la familia Es que yo pregunto porque Digo, tú por ser el más chico Me imagino que hubo muchas cosas Que no conocías de él Y que lo fuiste también conociendo A través de eso Fíjate que menos convivencia Tuvo con él Y obviamente cuando me preguntan ¿Y de qué hablabas con tu papá? Pues de lo que un padre Puede hablar con un niño De cuatro, cinco, seis años ¿No? Nunca discutimos Sobre las vicisitudes de la vida Yo aprendí a conocerlo Por sus canciones Por mis hermanos y hermanas mayores Mi madre, los amigos Y el público La gente que lo sigue cantando Queriendo, recordando Y que también por ahí Se lo toparon en la calle Porque a final de cuentas José Fernando Jiménez Era un suero humano Como cualquier otro Que lo mismo se metía A comer en una fonda Que iba a un restaurante Que iba a un bar Que iba a un teatro A un cine Entonces la gente Cuando se lo encontraba Y te decía Oye, es que yo me acerqué Y le pedí una foto Yo, por ejemplo, Julio Iglesias Imagínate a Julio Iglesias Me dice En 1972, dice 71 Estaba yo en el aeropuerto En México Comenzaba su carrera Julio, digamos Y veo a tu padre En el aeropuerto Suelto la maleta Corro y lo abrazo Le doy un beso Y le digo Maestro Yo canto sus canciones ¿Y qué te dijo? Volto y me dijo ¿Y tú quién eres? Pues sí A ver ¿Qué culpa tú quieres? Claro, claro Cosas tan increíbles Como esta Que te acabo de platicar Si yo no tuviera la grabación Si yo no tuviera el respaldo No me atrevería a decirlo Porque la gente puede decir Oye, yo creo que estás exagerando O sea, imagínate un Juan Gabriel Sí Diciéndome Es un país donde hay Tantos autores súper importantes Pero el más importante de todos Es tu padre Digo, mira quién lo dice Claro Lo dice cualquier persona ¿Y don Vicente? Ah, esa es A ver Esa parte Yo prometí en enero Que había hablado con don Vicente Y que don Vicente iba a formar parte De así fue mi padre Y orgullosamente Me da gusto Poder cumplir esa palabra Vamos a estrenar El testimonio De don Vicente Fernández Porque ellos también Se encontraron en la vida Oye, pero ellos tenían roces O algo así que decía Claro, claro Bueno, decían las malas lenguas Por ahí, ¿verdad? Lo tienen que ver, ¿no? Ok Este, imagínense Bueno, como dicen Al león viejo No le cae bien El león joven, ¿no? Mi papá iba Al término de su carrera Don Vicente iba En ascenso En ese momento Y por alguna situación Tuvieron ahí una diferencia Pero tienen que escuchar El testimonio de Ay, me muero por saber esto Ay, tenemos que estar Este 24 Yo realmente te voy a decir Una cosa Este, he descubierto En este viaje Cosas increíbles Y se lo digo a la gente Les traigo información Que ni yo mismo conocí A pesar de ser el hijo Que voy descubriendo Y quiero compartir Esto con la gente Quiero que la gente Que admira a mi papá Su obra Redescubra esos aspectos Pero también así fue mi padre Es un show Que enaltece el orgullo De ser mexicana Sí, claro La gente sale muy contenta Muy motivada El playlist que usamos En la, créemelo Es increíble Preparé unas cosas maravillosas Para aquí, para Guadalajara Con todo mi equipo de producción Que el sábado Desde temprano Vamos a estar montando Y ensayando ahí en palco Que les repito Es un teatro bellísimo No se lo pueden perder Único día Única función Es sábado 24 ¿A qué hora, José? La tercera llamada Se da en punto De las 8.30 de la noche Ajá, 8.30 Pero también Quiero comentarles Una pequeña sorpresa Así fue mi padre Quiere apoyar A los talentos jóvenes A la gente que está luchando Porque ustedes saben Que esta carrera No es de velocidad Es una carrera de resistencia Así es Y hay mucha gente Que tiene talento Pero a veces no tiene La oportunidad O los espacios Para poder mostrar su talento Y me va a dar mucho gusto El término a mí no me gusta Es más, me desagrada Telonero No son teloneros Yo los veo como colaboradores Que van a ayudar A recibir a la gente En la sala Con sus voces Con su talento Y me da mucho gusto Decir que en esta ocasión Vamos a tener Dos artistas de aquí Que uno de ellos Es Eduardo Barbosa Que él es primer lugar De La Voz Kids El año pasado Y al tenor Miguel Sotomayor Quienes van a Delitarlos con Un par de temas De mi padre Antes de arrancar el show Para que la gente Los apoye Ustedes los conocen Lo apoyaron Eduardo Es gente de ustedes Tenemos que apoyarnos Entre todos Y me da mucho gusto Que así fue mi padre Les pueda brindar un espacio Para exponer su talento Perfecto Pues no podemos perdernos Este sábado 24 de noviembre Nosotros tenemos Dos boletos dobles Para que se comuniquen Para que se comuniquen Al final del programa Vamos a decir Quienes son los que se van a ir Pero a través del Whatsapp Y a través de los números Telefónicos de la cabina Tienen que comunicarse Porque de verdad Es imperdible Este show Único día Sábado 24 de noviembre En palco 8.30 de la noche Así es Muchas gracias José Alfredo Jiménez Medell Así fue mi padre Ahí nos vemos Gracias Vamos con esto Que es Rosas De la Oreja de Van Gogh En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado